Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el espacio de entrevista correspondiente este miércoles 4 de enero y el tema que vamos a desarrollar en este momento le hemos titulado Gestión Municipal y Desembolso de los Fondos FODES. Ya está con nosotros Rogelio Rivas, presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM. Bienvenido, un gusto volver a encontrarnos. Gracias nuevamente a ti y por supuesto también a TVX por el espacio de dirigirnos a la ciudadanía. Así que estamos a las órdenes. Gracias por estar con nosotros, presidente Rivas. Y me gustaría que iniciemos la entrevista con este aspecto. Ya entiendo, solo para efectos de retroalimentación de nuestros amigos de la audiencia que le llevan seguimiento al tema del trabajo municipal y particularmente el desembolso de los fondos FODES que hasta este momento ya los fondos correspondientes a octubre, a los meses de octubre y noviembre del año 2016 ya han sido cancelados a las diversas alcaldías. Solo falta el caso del mes de diciembre. Coméntenos un poco cómo es el estado de este desembolso. Bueno, el estado del desembolso de FODES correspondiente al mes de diciembre siempre se ha hecho en el mes de enero del siguiente año. Siempre el Ministerio de Hacienda lo ha depositado alrededor entre el 8 y el 15 de ese mes. Esperamos que ahora que ya está un nuevo presupuesto en discusión, que si bien es cierto esto no entramparía esta transferencia de fondos, ya que al parecer es la misma cantidad de fondos FODES que hemos recibido en el 2016, la que recibiremos en el 2017. Entonces, por ende, no afectaría. Pero sí le hago un llamado a la oposición política a que debilice oportunamente la aprobación del presupuesto porque estaremos mandando un mal mensaje como país a toda la inversión internacional y a la inversión nacional. Así que esperamos que el Ministerio de Hacienda ya a partir de este año mantenga regularizar el tema de las transferencias de fondos FODES y estaríamos esperando que ahí como por el 8 al 15 de este mes sean transferidos estos fondos cuanto antes. Porque yo ya lo he dicho que estos fondos muchas veces sirven para garantizar todos los créditos que tienen las municipalidades con el sistema financiero nacional y comenzar a trazar estos fondos pudiese encarecer los créditos en el sistema financiero nacional. Es decir, tendríamos unas tasas de interés más elevadas que las que tuvimos el año pasado. Es decir, entiendo por lo que me menciona, entre el 8 de enero y el 15 de enero se va a hacer el desembolso del mes de diciembre. Estamos hablando que son 29 millones de dólares aproximadamente. Yo esperaría que se mantenga, esperaría que esta misma semana el Ministerio de Hacienda transfiera lo correspondiente a los créditos municipales que vencen esta semana como lo vino haciendo de manera oportuna el año pasado. No así como la segunda semana de diciembre que sí tuvimos, esa semana no recibimos ninguna erogación por parte de ellos y fue que le escribí yo una nota al Ministro de Hacienda por la preocupación justamente para que no encarezcan los créditos este próximo, bueno, este año en curso. Justamente me parece oportuna esta mención porque podríamos, iba a ser, la expectativa es que no sea de esta manera, pues, pero la tendencia que se generó en el 2016 respecto a los desembolsos de los fondos FODES fue un poco limitada. Es decir, se tardó un poco los desembolsos, también las características de las condiciones que se encontraban en este momento el gobierno de la República, el proceso de negociación para la emisión de deuda. ¿Cuál es un poco la proyección? ¿Esperan que el 2017 se puedan hacer desembolsos de manera más eficiente y que se puedan entregar en los periodos específicos para que la gestión de los diferentes gobiernos municipales puedan hacerse en el tiempo, sus compromisos, todos los pagos, las inversiones que realizan con dichos fondos? Yo esperaría que sí. Recordemos que, bueno, la economía ha dicho, el Banco Central de Reserva ha crecido en 2.5 puntos porcentuales, entonces, por ende, se ha generado alguna riqueza en el país y producto de esa riqueza deberían de haber mejor recaudación de impuestos. Esperemos que este año vayan en esa lógica, que también el presupuesto del año 2017, los ingresos, porque recordemos que el FODES es el 8% de los ingresos corrientes del presupuesto general de la nación. Esperemos que cuando formularon el proyecto del presupuesto no hayan inflado mucho los ingresos, que sean ingresos reales, porque eso fue lo que les pasó el año pasado, justamente, que proyectaron mayores ingresos a los que iban a recaudar, ¿verdad? Y por eso es que, allá como por el mes de agosto, comenzamos a tener ya problemas en cuanto a la transferencia de estos fondos. Esperemos que este año no lo sea así, no sea así, porque si no, bueno, ya vimos el montón de problemas que esto conlleva. Es decir, los alcaldes, en que yo no estoy muy de acuerdo, que cierren CAI, ¿verdad? Pero, de alguna manera, son legítimas todas las demandas que ellos plantean, porque también ellos, así como el gobierno central, tiene compromisos que cumplir con el tema de salarios, con el tema de prestaciones sociales, con el tema de proveedores, de igual forma, solo que en menor escala, también los municipios tienen las mismas obligaciones que tiene el gobierno central también. Aunque hay un riesgo que eso pueda ocurrir. Por ejemplo, el ministro de Hacienda mencionaba a finales del año pasado de que se puede aprobar el presupuesto y sobre la marcha se pueden hacer ajustes o cambios de algunos montos y se puede correr ese riesgo de lo que usted mencionaba. Si los datos no son los más precisos, pueden enfrentar un escenario muy parecido. ¿Qué puede hacer el ISDEM o los gobiernos locales para enfrentar un escenario que pueda ser un poco complicado y que los desembolsos se entreguen con mucho retraso? Bueno, yo esperaría que los gobiernos locales, ya a partir de este año, aunque el presupuesto de los gobiernos locales fue también aprobado por los consejos municipales el año pasado, pero yo esperaría que este año también ellos ya consideren, dentro de sus presupuestos institucionales, que pudiese existir también algún desfase en cuanto a la transferencia de estos fondos, para que también ellos hagan sus maniobras, ya sea como lo hace el mismo gobierno central, a través de créditos, a través de financiamientos, o también nosotros con el ISDEM este año queremos, a través de nuestra Gerencia de Desarrollo Municipal, capacitar y equipar mejor a las unidades de catastro, porque sabemos que en la medida que las unidades de catastro de los gobiernos locales estén mejor equipadas y tengan personal técnico calificado y capacitado, pueden mejorar a través de estas unidades también la recolección a través de los tributos, porque muchos de ellos no recogen los tributos suficientes o no recogen los tributos suficientes muchas veces por desconocimiento de ellos. Ahí es donde nosotros con el ISDEM vamos a reforzar estas unidades en este año 2017. Y también, bueno, tenemos financiamiento nosotros disponible también para los gobiernos locales a tasas de interés más competitivas que las que contraen con el sistema financiero. El día de mañana he recibido una invitación del alcalde de Aguachapán a colocar la primera piedra, a él le hemos otorgado un financiamiento de un millón de dólares para ejecutar proyectos e iremos a poner mañana la primera piedra en un proyecto ya financiado con fondos ISDEM. También ISDEM está en la sintonía también de crear sociedades de economía mixta que permitan a los gobiernos locales también recibir fondos frescos que no necesariamente tengan que ver ya sea con la tributación que ellos realizan o con productos de defensa de los fondos FUDES para hacer autosostenibles a estas alcaldías. Eso lo estamos apostando. Claro, es un trabajo titánico, es un trabajo que no lo vamos a poder hacer en estos tres años de administración. A este servidor solo le queda ya aproximadamente un año y medio. Recordemos también que se vienen ya los periodos electorales y que son periodos que vienen a afectar este tipo de inversiones. Justamente va a ser uno de los temas que vamos a abordar más adelante. Antes de hacer la transición para otra temática, me gustaría cerrar esto del tema FUDES. Particularmente es porque no solamente de eso se nutren los gobiernos locales, también el aporte de la inversión que pueden hacer algunas instancias, algunas carteras de Estado, por ejemplo en el sector de vivienda, obra pública, salud o educación. ¿Qué tan necesario es que también estén robustas o fuertes las finanzas públicas del gobierno central para que eso pueda ayudar a los gobiernos locales? Porque sabemos, hasta el momento el gobierno pudo aprobar, o más bien la oposición brindó sus votos para tener un tramo de endeudamiento de 550 millones de dólares para emitir deuda y que está el siguiente compromiso para este año, para inicios de este año. ¿Qué tanto también se puede buscar el complemento o cómo en esto puede aportar para que las carteras de Estado como obras públicas, como viceministerio de vivienda, transporte, apoyen al trabajo de los gobiernos locales porque son uno de los principales ministerios con los que trabajan en el día a día? Por supuesto, y de hecho son ministerios que forman parte del Consejo Directivo de ISDEM. Así que yo le pido a cada representante que tengo yo del órgano ejecutivo en el Consejo Directivo que asuman su rol y que pongan también a disposición sus instituciones porque son ministerios de Gobernación, Cancillería, Obras Públicas. Cancillería ya ha tomado una iniciativa a través de unos fondos concursables que más adelante vamos a ampliar sobre el tema, pero también que los representantes de Obras Públicas asuman su función dentro del Consejo Directivo de ISDEM y que pongan a disposición toda la institucionalidad perfectamente como FOBIAL Obras Públicas para que se puedan dinamizar algunos proyectos locales de concreteo de calles, asfaltado de calles para que esas transferencias de fondos FOBIES en caso de que llegase a existir perfectamente pudiesen haber convenios entre el Ministerio de Obras Públicas y los gobiernos locales para ejecutar estos proyectos. Muy bien, hablemos ahora un poco del tema de endeudamiento municipal. Como ISDEM, ¿presentan ustedes algunos datos o tienen algún diagnóstico del estado actual del endeudamiento municipal? Bueno, mira, recordemos que este país ha venido funcionando, ha venido financiando sus presupuestos a través de créditos desde hace más de 30, 40 años. Ya es un problema de diseño de la economía nacional y ese diseño, bueno, vemos como el gobierno central ocupa, emite bonos para poder financiar gasto corriente, igual los gobiernos locales. Es exactamente lo mismo. La deuda, así como incrementa la deuda del gobierno central año con año, también incrementa la deuda de los gobiernos locales. Al menos la deuda que está garantizada con los fondos FOBIES rondará ya los 450 millones de dólares. Es decir, imagínate tú, si el ministro de Obras Públicas muchas veces solicita un crédito con un banco, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, para ejecutar el Bypass de San Miguel, si solicita un crédito de 100 millones de dólares, es justamente porque en las arcas del Ministerio de Hacienda no se cuenta con los 100 millones de dólares. Pero sí perfectamente se puede destinar una parte de los ingresos para pagar e ir amortizando un crédito de 100 millones de dólares. De similar forma lo hace un gobierno local con una calle de 100 mil dólares. Si recibe a lo mejor FODES de 35 mil dólares, no le alcanza para ejecutar el proyecto. Entonces, tiene que adquirir la deuda para hacer su proyecto y del FODES, mes a mes, destina una porción de estos fondos para el pago de sus cuotas. Así es como ha funcionado. Y así es como va a seguir funcionando hasta que no se cambie de diseño, por parte del Ministerio de Hacienda y de la Asamblea Legislativa, la forma de cómo se ordenan los presupuestos institucionales. Una de las preocupaciones que se tiene en este caso, Presidente Rivas, es que hay municipalidades que están endeudadas a largo plazo. Es decir, entre los próximos 15 o 20 años hay municipios que ya tienen que pagar, tienen que pagar una deuda 2020, 2030 en algunos casos. Y me gustaría ver un poco el rol que tiene el ISDEM porque entiendo que el ISDEM brinda órdenes de descuento por préstamos. En este caso, ¿cómo puedes, para garantizar de que hay alcaldías que no se hunden demasiado y que no puedan salir de sus capacidades financieras, estas órdenes de descuento, bajo qué criterios y de qué maneras observan o evalúan o analizan brindárselas desde el Fondo FODES? Claro, bueno, desde la ley del endeudamiento público que deben de cumplir todas las alcaldías para cuando van a adquirir una nueva deuda, allí en esa ley están descritos los procedimientos que deben de seguir para poder optar a estos créditos. El Ministerio de Hacienda, hay una unidad específica del Ministerio de Hacienda que se encarga de brindarle la categorización a cada alcaldía, y hay tres tipos de categorías. Las alcaldías que son categoría A, que son las que perfectamente pueden optar a créditos de manera expedita, de manera inmediata, siempre y cuando la disponibilidad FODES no exceda lo que van a contraer de deuda. Las que tienen categoría B, que es más medido el endeudamiento que ellos pueden hacer y deben de presentar a ISDEM un plan de financiamiento, deben de ordenar sus finanzas, nosotros ayudamos y nos asistimos de cómo poderlo hacer, y también hay categorías clase C, que estas categorías clase C solamente pueden consolidar pasivos, ya no se les permite endeudarse más, simplemente poder reestructurar pasivos. Por ejemplo, si tienen ahorita un crédito al 9% y logran negociarlo con la banca privada con el sistema de crédito al 7%, se les permite trasladar esa deuda del 8% a una deuda del 7%, siempre y cuando sea mucho más barata. Así que ahí están en la ley del endeudamiento público municipal los criterios que deben de cumplir para poder endeudarse. Además, también recordemos que ahora que son consejos plurales deben de alcanzar las tres cuartas partes de su votación y que por ahí también ha sido un entrampamiento, no todos los gobiernos locales cuentan con las tres cuartas partes para poder contratar deuda. Y en la medida en que se acerquen los periodos electorales, la oposición dentro del consejo municipal evitará darle los votos al alcalde para que éste no tenga su reelección y pueda tener un entrampamiento y no pueda cumplir con las obras que ha prometido en su campaña política. Así que en la medida que se acerquen los periodos electorales, prevemos que va a haber una disminución en el otorgamiento también de los créditos. Ese punto me parece interesante, me gustaría que lo abordemos en el segundo bloque porque hay un panorama previo de las elecciones y eso en qué medida puede marcar a ser eficiente o lo contrario a afectar la gestión de los gobiernos locales. Eso es importante y sobre todo pensando en aquellas urbes principales de este país. Entonces ese va a ser el tema que vamos a desarrollar en la segunda parte de la entrevista de este miércoles 4 de enero. Me acompaña Rogelio Rivas, presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal de Desarrollo Municipal, ISDEM. Estamos hablando de la gestión municipal y desembolso del FODE. Volvemos en unos instantes. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. En esta oportunidad me acompaña Rogelio Rivas, presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM. Estamos hablando de la gestión municipal y hablamos también en el primer bloque del endeudamiento municipal. Vamos a abordar esto en esta primera parte en esta primera parte del segundo bloque y luego vamos a hablar un poco de la coyuntura electoral que creo que es importante hacer esta mención y cómo va a marcar el rendimiento del trabajo de las diversas alcaldías en el transcurso de este año. Y solo me gustaría que nos comente un poco, lo decíamos antes de entrar al aire, también cómo hay una práctica que tienen diversos gobiernos locales que es titularizar sus flujos y activos en el mercado de la bolsa de valores. Y usted me comentaba que solo en aquellos fondos que comprometían al fondo FODES participaba el ISDEM. Coméntenos esto y cómo también puede ser una práctica que le ayude tener fondos frescos a los gobiernos locales pero tampoco lleve el extremo de endeudamiento que no puedan pagar. Sí, fíjate que también es importante hacer notar que hoy por hoy las titularizadoras han dejado de emitir estos títulos, de comprar estos títulos por parte de los gobiernos locales y por el mismo gobierno central producto de que está todavía en estudio en la asamblea legislativa la reforma a la ley de pensiones. Entonces, hasta porque los máximos comprados de estos fondos son las AFPs del país. Así que ahorita mientras no se resuelva ese tema, las titularizadoras ahorita no están comprando este tipo de títulos valores o la compra de estos flujos a futuro que se den a los gobiernos locales pero ahorita, bueno, la alcaldía de San Salvador fue de las últimas que pudo titularizar. Hay muchas que lo quisieron hacer y ahorita no han podido hacerlo producto de estas reformas que están todavía en estudio que hasta que no se concluya difícilmente van a poder volver a titularizar al menos las alcaldías en el país pero sí una alcaldía en el caso de San Salvador que titularizó alrededor de 60 millones de dólares pidió que al menos 12 millones de dólares fueran garantizados con fondos FODES y que es la OIDP que nosotros como ISDEM les hemos otorgado a ellos. Es una forma válida de tener recursos frescos comprometiendo flujos a futuro y eso también es un reto para una administración que si compromete flujos a futuro mejorar los ingresos año con año para que no sientan esta cesión de estos flujos en el momento en que toque cancelarlos. Así que hoy por hoy esta figura no se está realizando producto de lo que ya te expliqué de la reforma a la ley de pensiones que esperamos que también la Asamblea Legislativa tiene esas deudas y que este año también pueda aprobarse esta ley para que nuevamente las titularizadoras vuelvan a caer en el sistema político en el sistema financiero nacional para que podamos o más alcaldías puedan optar a esta figura para hacer llegar flujos frescos a sus arcas. En ese caso de momento esa opción está congelada debido a que debe hacerse una aprobación o debe hacerse modificaciones a la ley de pensiones para garantizar o darles la certeza a las aseguradoras a los fondos previsionales de solicitar estas titularizaciones en la medida que no es una opción con la que cuentan los gobiernos locales. Hoy por hoy no es una opción sobre todo que ya venimos próximos al periodo electoral también va a ser menos viable. Muy bien. Ahora hay otro último punto que me gustaría abordar sobre el tema de endeudamiento municipal y es el tema de cómo el ISDEM puede garantizar la gestión eficiente de los fondos FODES pensando los riesgos que se pueden dar y casos que han ocurrido en las gestiones de gobiernos locales que puede ser un mal manejo de los fondos o el extremo enriquecimiento ilícito que son preocupaciones y sabemos que también la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia está llevando esto a diferentes funcionarios. De momento puede ser que el caso de lo municipal no esté en preponderancia pero puede salir en alguna gestión. Entonces, ¿cómo también ver esto? Bueno, recién pasado este servidor se reunió con el presidente de la Corte de Cuentas de la República institución con la cual tenemos un convenio que iba orientado a incapacitar a los gobiernos plurales lo hicimos desde el año pasado y hemos decidido que vamos a ampliar este convenio a una mejor fiscalización de los fondos FODES porque tú decías perfectamente que, bueno, hemos visto en la televisión han salido casos que han habido alcaldes que han cancelado sus tarjetas de crédito con estos fondos para evitar justamente este tipo de mal uso porque a lo mejor él ocupó su tarjeta de crédito para pagar alguna deuda municipal y lo que él dice es que cuando le entró el fondo FODES compensó a lo mejor probablemente por ahí va yo no conozco muy a profundidad ese caso pero para evitar cerrar todos estos portillos es que vamos a ampliar ese convenio con la Corte de Cuentas para que haya una mejor fiscalización de estos fondos FODES porque imagínate lo complicado que es por parte del gobierno central muchas veces hacer la transferencia y que se esté haciendo mal uso de estos fondos eso creo que es jugar con la inteligencia del ciudadano eso no se vale ¿cómo deben ser distribuidos los fondos FODES? ya está reglamentado por ley como debe ser el 25% para gastos administrativos o 75% para gastos de inversión y por ahí siempre hay parches que la asamblea legislativa saca de contos de gastos transitorios que por ejemplo para el mes de noviembre y diciembre estos fondos pueden ocuparse el 25% para pagar a Hinaldo para pagar los salarios también hay otro decreto legislativo que el 75% pueden disponer hasta un 15% para el tema de recolección y transferencia de los desechos sólidos y creo que también hay un 5% que lo pueden utilizar para las fiestas patronales y todo lo que tenga que ver con las festividades de los municipios es decir así está como debe de utilizarse estos fondos FODES y cualquier otro tipo de destino ahí se corre el riesgo del gobierno local de que pueda hacer o existir alguna malversación de fondos ahora bien toquemos el tema del año preelectoral 2017 va a ser marcado por eso por el tiempo por las actividades y porque en algunos casos los gobiernos locales alcaldes y alcaldesas se van a estar dedicando a reforzar más su imagen que al trabajo municipal ¿cuál es el riesgo que ve el ISDEV ante un escenario preelectoral? bueno fíjate que yo me tocó asumir la presidencia ya con la figura de los gobiernos plurales pero le he pedido al personal de créditos municipales y de la unidad financiera que llevemos una estadística de cómo se venía contrayendo los créditos y la deuda municipal cercano a los periodos electorales cuando eran gobiernos que los administraba un solo partido político y ahora que son consejos que son consejos plurales porque estamos seguros que se va a esa estadística esas barras creo yo que me atrevería a vaticinar que va a haber una contracción en cuanto a los créditos municipales por la misma dinámica de los consejos de los consejos plurales yo creo que ahí debe haber alguna reforma al código municipal en la cual el candidato alcalde que pierde la elección y el síndico municipal no pueda ir en la planilla B porque son justamente los que llegan a convertirse en una oposición no constructiva que llega únicamente a destruir la actual administración sabiendo que a quien le causan el daño no es al alcalde ni a la oposición sino que es justamente a los ciudadanos de los municipios por eso fue que decidimos con la corte de cuentas capacitar a los consejos plurales para que no se vieran enfrascados en estos en estos vaivenes pero como es una figura nueva somos políticamente nuevos en el tema han habido una cantidad de problemas en cuanto a la oposición que muchas veces solamente llega a hacer oposición y no a hacer una oposición constructiva sino que a tratar de destruir todas las buenas acciones que quiere hacer ese gobierno local y preveemos que se van a contraer los créditos municipales cercano a los periodos electorales el tema financiero va a ser uno de los sensibles ¿qué pasa con el tema de obras actividades gestiones que hacen los gobiernos locales y que pueden tal vez en algunos casos no requieran el respaldo de la oposición a través de votos pero que en alguna forma pueden ser bloqueados o pueden ser ralentizados en la práctica municipal mira para ejecutar un proyecto se requiere nada más mayoría simple es decir basta con la mayoría del partido que está gobernando el problema se da cuando no se cuentan con los fondos disponibles en las arcas para que tienen que recurrir a un crédito ahí es donde ya comienza ya el gobierno local a tener problemas para conseguir financiamiento para poder ejecutar estos proyectos y sobre todo que si en la oposición va de candidato alcalde un actual concejal con mucha más razón va a oponerse porque sabe que quiere estar sentado en la silla edilicia y esperamos que llamar a la sensatez a los gobiernos locales ahora que vamos a un nuevo periodo electoral que hagamos una campaña política de altura también le hago un llamado a los partidos políticos para que tengan un buen tino en la selección de sus candidatos alcaldes hemos visto cantidad de alcaldes involucrados en cuestiones ilícitas en alcaldes de mala imagen y se da justamente porque la constitución te exige un requisito indispensable para poder ser candidato alcalde tienes que ser de moralidad notoria que le pongan énfasis en ese tema que sean gente potable gente ciudadana honesta honrada para justamente evitar este tipo de malversaciones de los fondos FODES y que tengan un buen tino en la selección de sus candidatos otro asunto que se da en la práctica de la política de nuestro país es la relación de los partidos políticos y la figura también de los diputados departamentales hacia los municipios porque sabemos claro los despliegues de los partidos políticos es pensado a nivel departamental y que el diputado o diputada de esa circunscripción se vincula con los alcaldes o alcaldes o sus partidos afines a la municipalidad y empieza toda la maquinaria partidaria y parece ser que se olvida o se deja en segunda opción el trabajo municipal porque hay actividades que deben de cumplir los municipios de manera obligatoria así es en todo caso cualquier alcalde que vaya a la elección deberá de pedir un permiso a su consejo municipal dejar un alcalde en funciones mientras ellos se van a su campaña política porque justamente para evitar lo que tú dices desconcentración en cuanto al que va a ser municipal para que puedan ejecutarse los proyectos que van a estar durante ese pedido sin ningún problema y yo creo que incluso creo que hay algo de la sala de lo constitucional que creo que permite que en tiempos electorales tiene que uno dejar el cargo para hacer campaña política creo que por ahí hay algo de la sala de lo constitucional estamos casi cerrando la entrevista pero me gustaría abordar un último tópico que tiene que ver con las proyecciones de la institución para 2017 particularmente la gestión de fondos concursables perdón que el ISDEM junto a la cancillería publicaron y difundieron a finales del año pasado comenten un poco en términos generales en qué consisten estos fondos concursables para los gobiernos locales el ministerio bueno mi cancillería tuvo a bien destinar 300 mil dólares producto de unos fondos de cooperación que tenían ellos en sus cuentas y buscó a ISDEM a través de su representante en el consejo directivo para promover justamente entre los 91 municipios de extrema pobreza se les va a asignar a los que ganen hasta 37 mil 500 dólares para que puedan ejecutar algún proyecto simbólico en estos municipios y bueno en nuestra página web tenemos toda la información para que pueda ser descargada para aquellos municipios que muestren interés de cuáles son los requisitos que deben de cumplir habrá una comisión evaluadora tanto de cancillería como de ISDEM para elegir a los ganadores que los vamos a los vamos a dar a conocer el 4 de marzo que es cuando ISDEM está cumpliendo su 30 aniversario de fundación y vamos a ocupar esa fecha especial para premiar a estos gobiernos locales la prioridad son aquellos gobiernos locales que están en condiciones de pobreza más marcadas así es definitivamente perfecto gracias por habernos acompañado gracias a ustedes gracias a este importante espacio a TVX nuevamente por la oportunidad y vamos a estar aquí las veces que ustedes estimen convenientes gracias a usted por habernos acompañado y en algún momento nos vamos a volver a encontrar para hablar de la actualidad municipal y de la gestión del ISDEM nos acompañó Rogelio Rivas presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal hablamos de la gestión municipal desembolso de FODES y endeudamiento municipal permítanos una pausa continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX parents nea 18 owned 악 Tous اص baw 음악 Gracias por ver el video.